Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Alejandro Ventura. Actualmente estoy trabajando en Apple como Senior Software Engineer. Apenas tengo dos meses que me incorporé con ellos y pues bueno, soy alumno, ex-alumno de BF, del Batches número 10. Yo les recomendaría que estudien, además de lo que estén estudiando, de lo que saben hacer y de lo que disfrutan hacer. Además de ello, estudien algo relacionado con programación porque esto les va a impactar directamente en su economía, por supuesto, y en el nivel profesional creo que la satisfacción de trabajar para una empresa y de no sólo consumir tecnología, sino también desarrollar tecnología, creo que va a ser grandísima en cuanto a impacto profesional en su propia persona y como ya les decía, en el tema económico, hay muchísimas empresas, bastantes, infinidad de empresas que están buscando gente preparada, gente con los skills, ya sean front, en back, en full stack, en diseño, en desarrollo móvil, en cualquiera de estas áreas, están muy, muy demandadas las personas de este tipo. Hay muchísimas empresas allá buscando perfiles con estas habilidades y definitivamente no van a tener ninguna carencia porque la demanda va a seguir creciendo. Entonces, anímense, sigan aprendiendo y no paren de hacer lo que hacen quizá, pero combínenlo con una tecnología, con algo en cuanto al ecosistema de tecnología porque va a ser la mejor combinación que incluso a lo mejor si no les toca ser empleados por alguna persona o perdón, por alguna compañía, estoy seguro que al menos les van a surgir ideas para poder iniciar a lo mejor una empresa, un startup por su cuenta, combinado con lo que hoy ya en día hacen y combinado con tecnología.